Los mariachis de mi tierra, noticias, cuentos, testimonios y conjeturas 1925-1994, compilado por Jesús Jauregui y publicado por la Dirección General de Culturas Populares de la entonces con la culta. En esta antología voy a leerles el texto que se llama Los trovadores vernáculos y el concierto de ayer del Celsior y cuya nota a pie de página dice así, anónimo, el Celsior, tomo 4, año 9, México, 4 de agosto de 1925, página 4, o sea es un texto de hace casi 100 años. Nuestro concierto de anoche debe considerarse como una de las más bellas notas de arte. La primera parte quedó como integrada por elementos de indiscutible valía, tales como Pilar Landeta, Thais García y Joaquín Álvarez, discípulos de Lupe Medina de Ortega, la profesora de canto más joven de México, que en velada próxima demostrará a los oyentes de nuestra estación su formidable escuela y su estupenda voz de contralto, capaz de abordar desde el principio hasta el fin la Carmen de Bisset. Las dos sopranos, señoritas García y Landeta, revelan, además de su propio temperamento, la fidelidad a la escuela de su inteligente maestra. Cantaron de modo insuperable la primera de ellas, Mis tristezas de Villanueva y Vici d'Arte de La Tosca, y la segunda, Comme la nuit de Carbone, y un bel di vedremo de Madame Butterfly. Poseen bella voz y facultades bastantes para alcanzar los más ruidosos éxitos. El joven Joaquín Álvarez cantó Peregrina, Canción yucateca, de Palmerín, y una furtiva lágrima, romanza que queda admirablemente dentro de la esfera de su delicada y bien timbrada voz de tenor lírico. Álvarez demuestra una gran afición. Será de los que en poco tiempo conquistan el don natural de la voz y el desenvolvimiento necesario para emitir con llanesa. La señorita Carmen Afif, discípula de la señorita Carmen Chaitz, es dueña de una técnica precisa y bien delineada. En el piano tocó con admirable claridad la polonesa militar de Chopin, pastoral de Mozart y Narcissus de Nevin, obras todas que presentan grandes dificultades y requieren temperamento. La segunda parte, según lo anunciamos en su oportunidad, estuvo a cargo del ya famoso mariachi tapatío, traídos a capital por los adictos a los más bellos sonnes costeños, señores Alfredo Romo e Ignacio Solorzon al Reynoso, quienes con toda gentileza accedieron a que el mariachi deleitara desde nuestra estación radifusora a los devotos del verdadero arte vernáculo. No fueron pocas las felicitaciones que recibimos telefónicamente por este acierto. Es verdad que, desgraciadamente, existen muchos mexicanos que todavía no conceden a estas auténticas manifestaciones de belleza toda la importancia que tienen, pero lo es también que una gran mayoría rechaza las mistificaciones, las teatralizaciones de este género de canto y música que deberían pasar con mayor pureza y fidelidad a las grandes orquestas, que deberían recogerse del campo reducido en donde se encuentra para darle la divulgación que se merece. De tal empresa, que consideramos muy especialmente de la obligación oficial, dependería acabar con los amaneramientos y curselerías que tiene en gran invadido el medio artístico nacional. Algo se ha logrado, sin embargo, pero vivamente deseamos que el arte nuestro, y ninguno tan nuestro, llegue a dominar de un modo completo, para lo cual la estación difusora de Excelsior se propone fortalecer la campaña iniciada, estimulando todas aquellas manifestaciones vigorosas y de indiscutible e insuperable belleza autóctona. Los heraldos de esta campaña han sido los humildes trovadores de Cocula, Concepción Andrade, Casimiro Contreras, Antonio Partida, Pablo Gómez, Salvador Flores y Agapito Ibarra. Sexteto de verdaderos artistas que hacen sentir a cuantos los escuchan el ritmo de la suave patria y la sincera nostalgia por el campo y las sierras, en donde vaga incólumi el alma nacional. Frijolito, Frijolito, Frijolito Encantador, no te vayas a enredar como se enredó mi amor. Frijolito, Frijolito, que naciste junto al río, no dejes amor pendiente como dejastes el mío. Por nuestros talleres cundió la noticia de la presencia del mariachi, y una vez terminado el concierto de radio, nuestros obreros, entusiasmados, escucharon el canto regional y prodigaron efusivos aplausos a los simpáticos artistas coculenses. Bien, donde dije Frijolito Encantador es Frijolito Enredador. Bueno, hecha esta aclaración, pues vamos a seguir más adelante compartiendo textos de este gran libro, compilado por el maestro, bueno, el doctor Jesús Jauregui, los mariachis de mi tierra, el doctor Jauregui, un gran especialista del mariachi. Así que bueno, gracias por leer y por interesarse en lo nuestro, México. Y gracias por suscribirse y compartir. Seguimos en nuestra campaña permanente de fomento de la ley toda la lectura. Gracias.